Hoy me encontré conmigo Y después pregunté por qué he tenido Que vivir toda esta historia Y aún no entiendo ¿Por qué de esta forma? Hoy me di cuenta de que todo estará bien Y aunque será difícil Creo que Podré soportar Porque creo que Podré soportar ¿Por qué me di cuenta de que todo estará bien? ¿Por qué me di cuenta de que todo estará bien? ¿Por qué me di cuenta de que todo estará bien? ¿Por qué me di cuenta de que todo estará bien? ¿Por qué me di cuenta de que todo estará bien? ¿Por qué me di cuenta de que todo estará bien? ¿Por qué me di cuenta de que todo estará bien? ¿Por qué me di cuenta de que todo estará bien? ¿Por qué me di cuenta de que todo estará bien? ¿Por qué me di cuenta de que todo estará bien? ¿Por qué me di cuenta de que todo estará bien? ¿Por qué me di cuenta de que todo estará bien? ¿Por qué me di cuenta de que todo estará bien? ¿Por qué me di cuenta de que todo estará bien? No sé por qué, pero tal vez mañana no me encuentre ya Y soy feliz